La Comunidad Valenciana Vistos por el Catedrático de Historia Ignacio Gironés El profesor Caro Baroja tenía mucho interés en tratar de localizar los genes La composición celular que a nosotros nos podía quedar de aquellos 400 años que había ocurrido Yo estoy muy interesado y muy ilusionado con el tema de los niños Porque pienso que son los herederos legales Todo el mundo sabe que hubo una expulsión Pero también todo el mundo sabe que hubo mucha gente que regresó Que se escondió, que consiguió eludirla Porque tuvo papeles y porque tuvo padrinos Pero lo que sí que está claro es que unos niños censados Y con nombres y apellidos, estos quedaron Estos niños después pasaron a formar parte de la comunidad cristiana Y finalmente, ¿cuántos de nosotros podemos ser precisamente herederos de aquel movimiento? Entonces, claro, el hecho primero es que hay una gran expulsión La gran expulsión los manda todos a Orán, al norte de África Pero después, así como quien no dice nada Aparecen unas pequeñas listas Unos cuantos niños fueron bien acogidos Otros sencillamente los robaron Pero el documento de que esos niños hoy los podamos cotejar Los podamos ofrecer a todo el mundo Pienso que es muy importante Entonces, cuando yo los encontré en el archivo de Simancas Los devoré Los devoré por avidez Los devoré por ilusión Pero pensaba que yo ni tenía capacidad Ni tiempo suficiente Para transmitir al resto de la humanidad interesada en el mismo Ese trabajo Me iba a faltar tiempo ¿Qué hice? Detuve mis investigaciones Y lo primero que hice fue publicarlo en internet Hay una página web que se llama Los Morisquillos Cualquier persona pulsa morisquillos.com Y tiene la lista de todos los niños Que tuvimos censados desde la ciudad de Valencia hasta Orihuela Los censados ¿Cuántos no llegaron ni siquiera al censo? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron ocultados? Eso nunca lo sabremos Vamos a trabajar con los documentos que tenemos La mujer en el mundo musulmán Era la transmisora de los conocimientos religiosos y morales de los niños Creemos o interpretamos Que tal vez esa ruptura Ese truncar Esa relación fue una de las armas que tuvo la Iglesia Para que se rompiera esa continuidad Habían tratado durante más de 100 años De cristianizarlos De evangelizarlos Pero no lo conseguían Y alguien se dio cuenta Alguien Es mi opinión Alguien pensó Que la madre era la transmisora de esos conocimientos Y había que separarlos Evidentemente Uno de los documentos más redundantes Es cuando la mujer Por salvar su integridad Se tira con el niño Y los dos se suicidan Por no ser separados Por eso en la conferencia He hecho yo hincapié En que no importaba La cantidad de niños Que quedaron De hecho Gracias a lo que queramos Gran cantidad de niños Si que consiguió marchar Pero eso no justifica Cinco niños Son cinco niños Mil niños Son mil niños No fueron muchos Por fortuna Pero Esa separación Yo pienso Que no hay ninguna justificación moral Que la permita En cualquier religión En cualquier cultura En cualquier momento Quitarle a un niño De pecho A su madre Eso no tiene descripción Es mi parecer Vamos Existen dos Dos cosas Uno es La investigación científica Los trabajos Que se han publicado Y que se publicarán A razón de los múltiples Congresos Que se están haciendo Para mí Yo solo tengo que lamentar Que no haya habido Un gran congreso Me hubiera gustado Verlos a todos Yo soy tan ávido Que me hubiera gustado Estar en todas partes A la vez Nosotros hicimos Dos congresos paralelos Uno en la Marina Alta Y el otro en Muro Y no lo entiendo No entiendo Como dos poblaciones Que están a menos de 50 kilómetros Uno en el otro No son capaces De ponerse de acuerdo Y de trabajar Para que todos podamos Entonces Sí Sé que han habido Congresos En Túnez El doctor De mi mismo Termina de anunciar Un congreso Que han hecho En Marruecos Y entonces De todos estos congresos Van a salir Importantes actas Y después también Me he fijado mucho En la cantidad De novela histórica Que se han Producido en este año Aprovechando el evento Sí que hay bastante cantidad Sé la suerte De algunos Gracias A los contactos Que tenemos Con el norte de Marruecos Con Orán Con Ceuta Sobre todo Con Túnez Y a raíz Del 400 aniversario Es cuando estamos Nosotros Abriendo ese mercado Abriendo ese contacto Se han hecho Trabajos muy exquisitos En documentales En televisión Donde la gente Empeza a sensibilizarse Donde la gente Empeza Para mí Lo único Que tengo Un poco De añoranza O de pena Es que se termine El año Se nos van a olvidar Los centenarios O sea Se acabó Hasta dentro De 100 años No volveremos Otra vez Y es una lástima Yo siempre He partido De la humildad De mis desconocimientos Yo no soy Un exquisito Yo soy Un amante Entonces Lo que yo Quisiera Por mi parte Sería divulgar Yo quiero Que esto Llegue a muchas partes Yo me he dedicado Durante todo este año A ofrecerme En todos aquellos sitios Donde me han llamado Donde me han invitado Aunque el mensaje Siempre sea el mismo Estamos aquí Somos más de uno Tenemos que ponernos Todos de acuerdo Tenemos que colaborar Hoy existen Unas grandes tecnologías En internet El Facebook Y una serie de contactos En el que podríamos Diariamente Saber cuantos Pensamos lo mismo Estoy cansado De buscar En las páginas De contactos La sección de historia La sección de historia Moderna La sección de historia Moderna Morisca Para ver Cuantos tenemos Y es una gran satisfacción Encontrar gente Que lo valora Y que lo aprecia Y que cuando lo encuentra Se siente hermanado Yo pienso Que no debería terminar Con los 400 años Estoy totalmente convencido De que La novela histórica Vende mucho más Que la tesis doctoral Por desgracia Pero funciona así Ha vendido más Un código da Vinci Que la investigación De muchas universidades Tendríamos que entrar Al corazón De las personas sencillas Con palabras sencillas Creo que esa divulgación Haría más favor Y más servicio Que la propia investigación Aunque la investigación Evidentemente Es la madre En los alfaques En el puerto De En Pinaroz Hay un monumento A la expulsión Para mí Es muy significativo Y muy sentimental Porque yo lo aprecio mucho En toda la zona De la muela de Cortes Todos los pueblos De la vall de Cofrentes Se han puesto de acuerdo Y han editado 21 panel cerámico De un tamaño De 5 metros enorme Y están orgullosos Y lo han puesto En todos los pueblos Entonces En cada uno Han montado un itinerario Y en cada uno Va contando una etapa Todos participan Y si quieres Conocer la historia Tienes que ir a ver Cada uno de ellos Hay otro panel Que incluso Se puede encontrar En internet Que es Filigrana En Frigigliana Se ha publicado 16 paneles También con toda la historia La misma historia Y es una historia Que utilizo como imagen Porque puede servir Para la muela de Cortes Para la vall de Laguar Yo me identifico Con cualquiera de ellos La única diferencia Tal vez ha sido El momento En que se aplicó Aquí ocurrió En un momento En las pujarras Ocurrió En otro momento Pero La historia la misma Y los niños Los mismos Yo estoy trabajando En institutos Y le tengo Que reconocer Que a una cierta edad El niño Ya tiene una conciencia No he trabajado nunca Además Respeto muchísimo El trabajo De los profesionales Se dedican A niños pequeños Pero a mí Personalmente Me dan un poco De respeto Entonces Sí Cuando me llaman A los institutos Suelen ser chiquitos Que están cursando 12-14 años Ya tienen conciencia Recuerdo En la conferencia Hemos estado hablando De a qué edad Deberían los niños Quedarse o no quedarse Y les daba miedo Que se quedaron Los niños De 14 años Porque temían Que pudieran Empuñar armas Estos niños Ya saben El daño Que se les está infringiendo Entonces También pienso yo Que A qué edad Deberíamos nosotros Empezar A contarles Estas cosas A los niños Yo pienso Que tendría que Para mí 10-12 años Hacia arriba Más pequeños Yo no me siento capacitado No tengo ese tacto En la comunidad valenciana Se han Ofertado 4 o 5 congresos La lástima Para mí Es que han sido Excesivamente localistas No han dado La difusión Que a mí Me hubiera gustado Me hubiera gustado Hacer uno Universal Universal Porque el problema Es universal Hay moriscos En Marsella Hay moriscos En Estambul Hay moriscos Y el 400 aniversario Es para todos ¿Qué hacemos Montando un congreso En Montignén? Porque hay que montar Un congreso local Entonces Sí que se han hecho Y hay otra cosa Muy importante Y es que El 50% De los pueblos Que están alrededor De las zonas Conflictivas Que más sufrieron La expulsión Sí que han tomado Conciencia Y han montado Conferencias Congresos No Pero charlas Conferencias De divulgación Sí En la Ceneta En la Pobla del Duc En Callosa En Mucha Miel En Daimuz Yo soy testigo De la voluntad De esos ayuntamientos Y por lo menos Durante este año Sí que ha habido Esa conciencia Bueno Antes de inventarse El carnet Nacional de Identidad Uno de los registros Más antiguos Que teníamos Era precisamente Los registros De iglesia Ya para empezar Los mismos moriscos Estaban En unas listas Donde el cura Del lugar Hacía constancia De que habían cumplido Con los preceptos Entonces esas listas Existían Después Existía Lo que llamamos nosotros Los quinque libris Es decir Los libros De bautizos En bodas En tierros Donde Seguían censándose Los movimientos Que se producían En cada lugar En estos libros A los márgenes Derecho e izquierdo Suele aparecer Una nota aclaratoria Para su registro fácil Cuando uno busca No tiene que leer Todo el texto Va buscando apellidos Y junto al apellido Aparece una aclaración Que dice Cristiano Nuevo de Moro Eso quiere decir Que este señor Ya con apellidos cristianos Fue mantenido Por lo menos Su generación Como aquello Que lo fue Hay unos matrimonios Que yo he encontrado En Agres Muy bonito Donde Da Los nombres Del novio Y de la novia Y dice De padres ignotos De padres que se desconocen Se desconocen Porque ya no están Porque han sido expulsados El proceso De absorción De los apellidos nuevos Es lo que está ahora Todavía en entredicho ¿Por qué? Porque resulta Que hay quien Si fue adoptado Por el cristiano Y le transmitió Los apellidos Y hay quien No lo consintió O sea Tú estás como esclavo mío O tú estás Como jornalero mío Pero yo no te doy Mis apellidos Entonces Si se conocen Transformaciones De apellidos Del Islam Al cristianismo Pero lo que a mí Más me preocupa Es saber Cómo han pasado Aquellos Apedidos Musulmanes A ser apellidos Cristianos Pienso Que en el 80% De los casos Fue el tutor El que le transmitió Con el tiempo Los sus apellidos Entonces ¿Cuántos de nosotros Hoy con apellidos 100% cristianos No tenemos Esa raigambre Musulmana? Yo pienso Que Por lo menos El abuelo Número 30 Nuestro Debería ser Del mundo musulmán Gracias Por la atención prestada Estaremos de nuevo Con todos ustedes El próximo domingo A la misma hora Hasta entonces Nuestros mejores deseos De paz Y de bienestar Si desean ver de nuevo Este programa Diríjanse a la página web www.rtve.es As-salamu alaikum